Bueno, muchas gracias a todos ustedes por su presencia. Comienzo relatando, si quiera brevemente, cuáles han sido los acuerdos del Consejo de Gobierno. Tienen ustedes la documentación al respecto. En primer lugar, se promueve la contratación de 54 agentes destinados al impulso rural para dinamizar el mercado laboral en las zonas rurales. Se trata de una iniciativa que plantea la Consejería de Industria, Comercio y Empleo y que se dirige a la concesión de un conjunto de subvenciones tanto a las diputaciones provinciales como al Consejo Comarcal del Bierzo para la dinamización del ámbito rural a través de estos agentes de impulso rural. Estamos hablando de 54 agentes, de una inversión global cercana a 1,1 millones de euros y que se distribuyen a razón de seis por provincia. Se pretende con ello promover el desarrollo local, la explotación de aprovechamientos forestales, la prospección empresarial, la promoción de la artesanía local y permitir la generación de riqueza y empleo en el mundo rural. Es un claro compromiso con el mundo rural de nuestra comunidad autónoma y, por tanto, con la atracción de un conjunto de personas, en este caso agentes de impulso rural, que vienen a dinamizar este entorno rural. Repito, seis por provincias a través de las nueve diputaciones provinciales y del Consejo Comarcal del Bierzo. 80.000 euros para garantizar el correcto funcionamiento de diversos productos industriales. Por un lado, 60.000 euros a través de la Universidad de Valladolid para ensayos y calibraciones sobre productos de lanas minerales para aislamiento térmico en edificación y 20.000 euros al Laboratorio de Calibración Eléctrica de Castilla y León-Larecal para garantizar la seguridad y el correcto funcionamiento de las freidoras de aire que se comercializan en Castilla y León. Por otro lado, para realizar trabajos de muestreo, prevención y erradicación del nematodo del pino se invierten 1,7 millones de euros. Se trata de dos encargos a la empresa pública Traxa para el análisis de las muestras con origen en prospecciones de zonas demarcadas por la presencia del nematodo del pino y para trabajos de prevención y erradicación de la enfermedad. Tienen ustedes su distribución en el tiempo y los ámbitos territoriales donde se van a impulsar estas inversiones. 920.000 euros para mejorar el tiempo de respuesta en caso de un incidente de ciberseguridad a través de la Consejería de Movilidad y Transformación Digital. Se trata de implantar herramientas tecnológicas innovadoras que permitan al Centro de Operaciones de Seguridad una gestión más rápida y eficaz de los sucesos que pudieran producirse en los servicios digitales de la Administración autonómica. Los recursos y servicios digitales de nuestra Administración estarán así mejor protegidos, beneficiando tanto a los empleados públicos como a los ciudadanos que los utilizan. 60.000 euros de subvención a la Universidad de Salamanca para el seguimiento del sistema de señalización inteligente que busca minimizar los accidentes de tráfico con fauna silvestre. Esta colaboración se extenderá hasta el año 2026 y tiene como objetivo fundamental la financiación de la evaluación de un programa pionero en el conjunto de España que se puso en práctica ya en 11 tramos de la red autonómica de carreteras en diciembre del año 2022 y con el que se pretende abundar en la seguridad vial una de las líneas fundamentales del trabajo de la Junta. Se pretende minimizar con ello los accidentes de tráfico como consecuencia de la fauna silvestre, un elemento con una especial trascendencia en nuestra comunidad autónoma como consecuencia de las características geográficas y medioambientales que tenemos. El sistema que se puso en marcha y que ahora se refuerza y se extiende hasta el año 2026 se basa en un estudio realizado por la Junta y el Departamento de Biología Animal de la Universidad de Salamanca en el que se concluye que los análisis y los accidentes con fauna silvestre no se distribuyen al azar sino que se concentran en el espacio y en el tiempo en función de determinadas circunstancias y por tanto hay momentos del espacio, momentos del tiempo donde estos accidentes concurren con mayor probabilidad y por tanto se puede informar de esta forma en mejores condiciones a los conductores del riesgo. Se aprovecha la existencia de estos patrones estadísticos para desarrollar un nuevo sistema de señalización que busca informar en tiempo real a los conductores sobre la probabilidad de irrupción de un animal en la calzada. Esta iniciativa es una innovación a nivel mundial y ha supuesto una inversión de 370.000 euros por parte de la Junta de Castilla y León lo que establece claramente el compromiso que tenemos con el ámbito de la seguridad vial. Exige la generación de nuevas señales verticales y el apoyo de nuevas tecnologías y en este ámbito se suscribe este convenio con la Universidad de Salamanca. En definitiva es un proyecto pionero a nivel mundial que lo que establece es que en determinadas áreas geográficas y en determinados momentos concretos la probabilidad de accidente con animales silvestres es mayor y por tanto se va informando a los conductores de los niveles de riesgo para así evitar estos accidentes. Ocho millones de euros para las obras de infraestructura rural en las concentraciones parcelarias por un lado de Páramo, Bajo, Secano, en León y por otro de Santiballe de Valcorva, en Valladolid. Estas obras van a permitir mejorar la movilidad en estas zonas y reducir los costes de las explotaciones agrícolas ubicadas en ellas con una distribución de la propiedad que se estima va a beneficiar de forma muy notable a la reducción de emisiones de CO2 en más de un 25% ahorrando a su vez más del 26% en gasto de gasoil. Estas concentraciones parcelarias favorecen la integración ambiental del territorio y la preservación de los paisajes ya que además de cumplir estrictamente las condiciones de las evaluaciones de impacto ambiental correspondientes se hace un proyecto de restauración ambiental. Las dos iniciativas, como les digo es por un lado Páramo, Bajo, Secano, en León 6,2 millones de euros de inversión 154 kilómetros de caminos 16 kilómetros de desagües 4.300 hectáreas que pertenecen a casi 1.300 propietarios que se van a beneficiar y en el caso de Santimaña de Valcorva en Valladolid 1,9 millones de euros de inversión la construcción y mejora de 50 kilómetros de caminos 6 kilómetros de la red de desagües más de 2.200 hectáreas que pertenecen a un total de 164 propietarios que se van a ver beneficiados de esta iniciativa. En el ámbito de la Consejería de Sanidad se invertirán un total de 7,5 millones de euros que se distribuyen en primer lugar 6,6 millones de euros para procedimientos con acelerador lineal en pacientes de Segovia se adjudican 440 procedimientos en régimen ambulatorio con acelerador lineal en la Gerencia Asistencial Sanitaria de Segovia garantizando por tanto que van a recibir allí este tipo de servicios sin tener que desplazarse hacia otras provincias de la comunidad autónoma se avanza así el objetivo que tenemos de ir desarrollando todos los servicios de aceleradores lineales en cada uno de los ámbitos provinciales de nuestra comunidad autónoma para esta finalidad 6,6 millones de euros asimismo casi 600.000 euros para la compra instalación y puesta en funcionamiento de dos escáneres de campo que se financian con fondos europeos en este caso ReactU para el Hospital Universitario Río Ortega se apoya el uso de nuevas herramientas de ayuda basadas en técnicas de inteligencia artificial mediante la digitalización de las muestras histológicas de los pacientes todo ello con el objetivo de mejorar y facilitar el diagnóstico y por último 300.000 euros para procedimientos de rehabilitación en pacientes de Valladolid que son atendidos en Valladolid aunque sean de otras provincias como les digo son 300.000 euros para la rehabilitación ambulatoria para problemas tales como fracturas traumatismos cráneo efectálicos enfermedades del sistema nervioso central rehabilitación domiciliaria etcétera 1,8 millones de euros para llevar actividades extraescolares a centros educativos en zonas rurales y sectores vulnerables de Castilla y León coincidiendo con el inicio de este nuevo curso académico y financiado con fondos del plan de recuperación transformación y resiliencia les informo de este tipo de actividades extraescolares que lo que buscan es que independientemente del nivel socioeconómico de las familias se dé lugar a la igualdad de oportunidades en Castilla y León en el acceso a los servicios de todo tipo esas actividades extraescolares tienen como objetivo la formación en competencias digitales de alumnos de quinto y sexto educación primaria y de primero y segundo de educación secundaria obligatoria el programa se aplicará en un total de 738 centros educativos del mundo rural y se preverá un total de 11.070 sesiones de dos horas de duración cada una pudiendo atender a casi 15.000 alumnos en total con esto se reduce la brecha que pudiera existir en el ámbito rural y urbano y se favorece por tanto que todo el mundo en Castilla y León y en este caso muy especialmente los alumnos del ámbito rural pues puedan tener acceso a las nuevas tecnologías y a las nuevas competencias digitales en condiciones de igualdad por tanto en la idea de que Castilla y León no solamente es el lugar de privilegio en España en torno a la calidad del sistema educativo sino también en el ámbito de la equidad de este sistema educativo el portal de ciencia y tecnología de Castilla y León recibirá 800.000 euros para el consorcio de bibliotecas universitarias de nuestra comunidad autónoma que implementará el portal de ciencia y tecnología con financiado también con la Unión Europea en este caso con fondos FEDER de acuerdo con la filosofía europea de ciencia y tecnología abierta la junta impulsa el desarrollo de una plataforma que va a permitir la difusión y la transferencia del conocimiento generado en los centros de investigación y en las universidades públicas este portal de ciencia y tecnología va a centralizar la información potenciará el impacto y la visibilización de la investigación entre la comunidad científica internacional las empresas las organizaciones financieras y la sociedad en su conjunto completando las actuaciones existentes a través de los diferentes ámbitos de los que disponemos es una actuación que va a hacer más accesible a toda la sociedad la investigación científica y sus resultados un millón de euros para la restauración y puesta en valor del puente canto y su entorno en Sagún León también se financia con fondos de recuperación de la Unión Europea y las actuaciones se centran en la sillería del puente en el petril de piedra y también se interviene en la calzada sobre el puente son todas las actuaciones más relevantes de este consejo de gobierno que como les digo tiene un claro compromiso con el mundo rural de nuestra comunidad autónoma y a ellos asocia gran parte de las intervenciones que aquí señalamos tanto las que tienen que ver con los agentes de impulso de desarrollo rural en Castilla y León como lo que tiene que ver en el ámbito de la digitalización y las competencias digitales de los alumnos en el ámbito rural lo que tiene que ver también con los servicios públicos esenciales que también avanzan en la dirección de la prestación de estos servicios para evitar traslados para las personas del mundo rural y las que tienen que ver también con la seguridad de nuestras carreteras en el ámbito rural para evitar y reducir los accidentes vinculados a la fauna silvestre todo ello como ven ustedes en el claro compromiso que nuestra comunidad autónoma que la junta de Castilla y León tiene con el mundo rural de Castilla y León con los habitantes que viven en el mundo rural con los servicios que allí prestamos y con su capacidad de desarrollo y de generar futuro y sin más pues estamos a su disposición para cualquier pregunta que deseen formular sobre este asunto sobre cualquier otro que suscite su interés Buenos días quería pedir una valoración de los datos de nacimiento hay un descenso y no sé si el Consejo de Gobierno los ha analizado los ha valorado ha visto que impacto tiene las medidas que hay en marcha de apoyo a la familia y a la natalidad y si en el próximo presupuesto estas medidas se van a implementar en vista de los resultados como les venimos diciendo en el análisis y esto lo van viendo ustedes el problema de la demografía en España y en Castilla y León en particular es un problema vinculado al dato de crecimiento vegetativo negativo no tanto al saldo migratorio que ven ustedes que llevamos varios años con un crecimiento positivo de ese saldo migratorio es decir vienen a Castilla y León más personas de las que se van este es un elemento ciertamente positivo de aquellas personas que eligen su lugar de residencia el saldo es claramente positivo vienen a Castilla y León más personas de las que se van hace ya bastantes años que venimos notando este elemento del saldo migratorio positivo y en este ejercicio 2003 incluso 2023 incluso pues en el primer semestre del año las personas de saldo migratorio positivo fueran tantos en solo seis meses como lo fue en todo el año anterior sin embargo el saldo vegetativo sigue siendo claramente negativo en nuestra comunidad pues fallecen más personas de las que nacen los datos que ayer conocíamos que se refieren precisamente a este elemento a ese saldo vegetativo reflejan dos elementos por un lado que se han reducido las defunciones hemos vuelto a las tasas de defunción previas a la pandemia saben ustedes que durante un tiempo en Castilla y León fue objeto de debate igual que en el contexto nacional el incremento de las defunciones incluso pasadas las pandemias y el momento peor de la COVID-19 pues tuvimos una circunstancia también en donde el saldo vegetativo y fundamentalmente las defunciones era extraordinariamente mayor que el que traíamos antes de esa pandemia hemos bajado las defunciones y también han bajado el número de nacimientos lo ha bajado en España y lo ha bajado también en Castilla y León y este es un elemento que nos tiene que llevar a la preocupación vemos algunos elementos que son destacables en el ámbito positivo desde el punto de vista demográfico sin lugar a dudas tener un saldo migratorio positivo es bueno el que se haya bajado nuestro nivel de tasa de defunción también es positivo y sin embargo es negativo ver la evolución en el número de nacimientos que viene reduciéndose de forma continuada tanto en el conjunto nacional como en Castilla y León por eso es tan necesario poner en marcha políticas de apoyo a la familia y políticas de apoyo a la natalidad desde la Junta de Castilla y León lo venimos haciendo como ustedes apuntan lo venimos haciendo desde el punto de vista de apoyo en materia tributaria y desde el punto de vista de subvenciones directas y servicios que se prestan en este ámbito yo quiero destacar la puesta en marcha de ese bono concilia la puesta en marcha del cheque nacimiento o la puesta en marcha ya la educación gratuita en el caso de Castilla y León de uno a tres años en este curso académico como elemento de conciliación laboral les doy un dato que quizá usted preguntaba en relación con este balance del bono nacimiento hasta agosto el número de bonos concedidos en Castilla y León han sido cuatro mil setecientos veintiún bonos y el importe concedido ha sido de siete millones ochocientos 16.500 euros por tanto casi cinco mil bonos concedidos hasta agosto casi ocho millones de euros destinados a esta finalidad las personas que lo pidieron hasta agosto saben ustedes que pueden haber nacido incluso en el mes todavía de julio y las personas que han nacido en julio y agosto y lo que vamos en septiembre todavía están en condiciones de pedirlo porque hay tres meses desde el momento de nacimiento para esta solicitud preguntaba usted si pensamos en reforzar algunas líneas más pues somos muy conscientes de esta realidad es verdad que en el caso de España la bajada fue del 3% en el caso de Castilla y León fue del 4% son cifras que en todos los países occidentales llaman a la preocupación ver la disminución del número de nacimientos y por tanto hay que hacer un esfuerzo añadido por apoyar a las familias esas políticas de apoyo a la natalidad de apoyo a la familia que hay quien puede denostarlas para nosotros nos parece muy importante porque tienen que ver con la conciliación de la vida laboral y familiar y tienen que ver con el apoyo a una serie de familias que tienen hijos que tienen también unos costes internos de toda esta familia y que esos hijos pues benefician al conjunto de la sociedad porque en el futuro son los que van a contribuir también al sostenimiento de los principales servicios públicos y del estado de bienestar por eso nos parece muy importante no solamente haber puesto en marcha estas medidas sino naturalmente pues ir resiguiendo sin descartar pues su refuerzo en el futuro pero sí que en lo que llevamos de legislatura se han dado pasos muy relevantes yo les ponía estos ejemplos la puesta en marcha del bono concilia la puesta en marcha del cheque nacimiento y la puesta en marcha de esa educación infantil que para este curso que ha comenzado tiene gratuidad entre uno y tres años en nuestra comunidad autónoma una duda estos datos que nos dan no sé si se refiere al cheque nacimiento entiendo que sí sí el cheque nacimiento porque se lo voy actualizando el cheque concilia por su lado es una única convocatoria y se resuelve de forma global porque son para familias que tienen hijos de menos de tres años aquí lógicamente hasta que no se produce el hecho de la natalidad no se puede solicitar hay tres meses para pedirlo con lo cual el dato sí que evoluciona de una forma muy constante sí la parte que no parece que no había contestado no sé si vistos los resultados puede anticipar si por ejemplo esta medida va a tener continuidad en 2024 en el presupuesto y si se va a incorporar alguna nueva porque me refiero si la medida para lo que sirve es para que el número de nacimientos siga siendo inferior pero sería entiendo que entienden que sería aún peor sin este tipo de ayudas la del bono se mantendrá en 2024 sí lo mantendremos y no son las únicas medidas que hemos tomado se podría relatar un conjunto de ellas muy relevantes incluso esta legislatura sin ir más lejos por recordar usted que hemos bajado las tasas universitarias que venimos reforzando determinados servicios públicos muy importantes para el conjunto de la sociedad en definitiva se trata de que toda la sociedad soporten o apoyen si quieren mejor ese término a las familias en el esfuerzo y el coste económico que tiene el cuidado de los hijos toda la sociedad se beneficia del nacimiento de hijos y por tanto toda la sociedad entendemos que debe contribuir con las familias al sostenimiento de estos costes bien mediante el refuerzo de servicios públicos y la internalización de algunos costes para el conjunto de la sociedad como puedan ser a través de los servicios públicos esenciales o bien sea mediante ayudas como estas que hemos dicho de ese bono concilia el bono nacimiento o las ayudas a la natalidad o otras ayudas de ámbito familiar Castilla y Leones como saben ustedes según los informes del Colegio de Economistas del Consejo del Colegio de Economistas de España la primera comunidad autónoma de España en ayudas a las familias desde el punto de vista fiscal ese es un elemento muy positivo y en esa dirección queremos seguir trabajando a pesar de las dificultades lógicamente que no son pocas y ya sobre el tema presupuestario en general llegados a este punto a un mes de que se cumpliera el plazo previsto aunque bueno se ha quedado un poco así en los últimos años ¿cómo de cerca está Castilla y León de tener que prorrogar sus cuentas con los mimbres que hay actualmente? Si es por el esfuerzo interno que está haciendo la Junta de Castilla y León pues tendríamos cuentas porque como les digo ya se aprobó en su momento y en tiempo la orden de la aburación del presupuesto hicimos las correspondientes comisiones funcionales han tenido reuniones desde la Consejería de Hacienda con todas las consejerías se ha hecho la primera carga del presupuesto y en definitiva tenemos este primer paso para dar hay algunas indefiniciones y además ha habido este mismo mes y esta semana incluso algunos artículos de opinión por las dificultades que tienen muchas comunidades autónomas de conocer datos más reales para asegurar la pronta presentación del presupuesto básicamente era muy habitual que se hubiera ya celebrado el Consejo de Política Fiscal y Financiera no se ha hecho todavía es verdad que el gobierno está en funciones no se ha enviado una información sobre la existencia de las entregas a cuenta para el año 2024 y cuál es su importe distribuido por comunidades autónomas no sabemos todavía cuál es el nivel fijado de déficit para las administraciones públicas y cuál es su distribución aunque conocemos el programa que envió el gobierno de España a la Unión Europea pero no se ha acordado en el ámbito del Consejo de Política Fiscal y Financiera y tampoco conocemos con creación precisa cuál es la evolución del coste derivado de algunos elementos que son normativa básica del Estado como es la retribución de los empleados públicos que incluso ni siquiera conocemos con detalle la del año 23 que tenía algún fondo específico de complemento que podría llegar a aplicarse y tener vigencia también para el próximo ejercicio en definitiva de lo que nosotros hemos hecho estaríamos en condiciones de poderlo presentar hay una cierta indefinición muy relevante yo mismo y esto quizás lo puedo dar como información esta semana he enviado una solicitud a la ministra de Hacienda en Funciones para que si es posible pues pueda convocar este Consejo de Política Fiscal y Financiera y si no lo fuera para que remita a las comunidades autónomas cuáles son los escenarios financieros y cuáles son en particular los ingresos a cuenta que se estiman con cargo al modelo de financiación autonómica para que de esta forma pues se pueda tener unos datos más fehacientes para poder hacer el presupuesto y teme precisamente que esta situación de tener un gobierno en funciones pueda retrasar la presentación de las cuentas en Castilla y León pues nosotros tenemos unos datos internos que hemos venido elaborando pero es verdad que estos datos internos pueden no coincidir con finalmente las asignaciones que figuran en los presupuestos del Estado o la prórroga que el Estado tuviera que hacer de esos presupuestos del Estado y por tanto lo que vale no son los cálculos internos de la Junta de Castilla y León sino de quién hace la transferencia es verdad que podría solventarse si el gobierno aún no presentando presupuestos del Estado pues convocara el Consejo de Política Fiscal y Financiera o sin convocarlo pues entregar a las comunidades autónomas una información muy detallada de todos los ámbitos que nos permitiera pues recuperar este espacio yo todavía confío en que pueda ser así en el caso por su experiencia y como estamos en mitad de una ronda para hacer una investidura que previsiblemente por lo que trasciende no va a salir adelante con una previsible nueva intento de investidura ¿usted ve factible que el gobierno sea cual sea en funciones en principio porque no daría tiempo les trasladen estos datos o ve como no sé si nos puede dar hasta un porcentaje de probabilidad de que finalmente estos datos queden con un presupuesto general del Estado prorrogado también? Pues como usted dice aquí hay dos partes en lo que corresponde a la Junta de Castilla y León yo le diría que la probabilidad que tenemos por el trabajo hecho de poder presentar presupuestos es muy alta porque el trabajo se ha hecho en lo que tiene que ver con la información aportación o elaboración del presupuesto del Estado pues esa información es mejor que se lo pregunten al gobierno de España que seguramente le podrá dar una información más precisa que yo sobre sus planes Sí, hola buenos días quería preguntarle por tres cuestiones Sí La primera de ellas el ciervo zamorano Carlitos es verdad que que el cadáver encontrado ustedes mantienen que no es de este animal por otra parte como valora que haya aparecido mutilado las pezuñas también y luego en relación al anuncio de la próxima edición de las edades del hombre se habló de que en 2025 podría celebrarse en Zamora y en Oporto si nos puede confirmar también este extremo y por otra parte quería preguntarle sobre las denuncias que hace el Partido Socialista respecto al retraso en abonar las ayudas al alquiler de vivienda del año 2022 que a pesar de estar aprobadas todavía siguen sin abonarse Pues las cosas que usted plantea en primer lugar sobre la pregunta en torno al ciervo Carlitos yo me remito a la nota de prensa que ayer elaboró hizo pública la Junta de Castilla y León donde se cuenta con mucho detalle la información que remitieron tanto los agentes forestales como el director de la reserva de caza y en donde señalan que el ejemplar encontrado no es correspondiente a Carlitos y por tanto a esa nota de prensa y en sus términos me refiero sobre este asunto la segunda cuestión las edades del hombre ayer se informó y nosotros lo apoyamos por parte de la Fundación de las edades del hombre cuáles son las dos próximas ubicaciones de las celebraciones de estas edades del hombre esto significa en primer lugar que las edades del hombre continúan lo que nosotros nunca pusimos en duda pero sí que es verdad que como hubo alguna información que podía interpretarse en sentido contrario pues es bueno que esto se ha puesto de manifiesto que el compromiso que hayamos asumido era un compromiso cierto nuestra voluntad es que las edades del hombre también tengan un nombre más allá de nuestra comunidad autónoma y por tanto esta capacidad de hacer esta colaboración mutua a la que usted señalaba nos parece muy relevante sería la primera vez en la historia de las edades del hombre que hay una colaboración transfronteriza podríamos incluso llegar a aprovechar algún tipo de fondo europeo transfronterizo de integración con la comunidad vecina con el país vecino con Portugal para llevar a cabo estas actuaciones naturalmente yo creo que en el caso de Zamora es una decisión ya cierta y tomada en colaboración con las diócesis en el caso de Oporto es una línea de trabajo en la que se viene actuando lógicamente es una voluntad que tenemos pero hay que concretar algunos aspectos con las autoridades del país vecino y naturalmente entre las respectivas diócesis para poder llevar a cabo esta colaboración y por tanto a la pregunta suya en el ámbito de Zamora la decisión es firme porque eso corresponde íntegramente a las diócesis de nuestra comunidad autónoma y a la voluntad de la Junta de Castilla y León en el caso del interés de la oferta de colaborar para que se haga en Oporto también nuestra oferta es firme y lógicamente para que se concrete y podamos asegurar 100% pues también tenemos que tener pues el placet completo de la otra parte en la que están trabajando ahora las diócesis con Oporto a nosotros nos gustaría no es la primera vez que tenemos esta presencia fuera de Castilla y León ni siquiera la primera vez que la tenemos fuera de España recordarán ustedes que tuvimos en Nueva York que tuvimos en Amberes que lo haya en Oporto sería una magnífica oportunidad y además lo podría vincular a esta conexión que tiene el Duero como elemento de referencia tanto de España y Portugal como de Castilla y León con las comunidades autónomas o las regiones de coordinación en este caso de Portugal que son limítrofes a la nuestra pero en este caso como les digo la concreción precisa y el detalle ya corresponde no solamente a una decisión de la voluntad de una de las partes sino a la colaboración mutua con las autoridades y la diócesis que gestionan estas actuaciones en Oporto y las ayudas al alquiler perdón las tenía que apuntar nosotros teníamos una primera prioridad saben ustedes este año que hubo esta ayuda joven al alquiler que se puso en marcha y que condicionaba el resto de ayudas del alquiler porque algunas las incompatibilizaba de hecho de otra forma recibir una ayuda del bono joven lógicamente limitaba la ayuda por la vía ordinaria que se podía percibir o el tope de la ayuda para no sobrepasar el coste total de la actuación fuimos de las primeras comunidades autónomas en resolver esa ayuda del bono joven aunque saben ustedes que el diseño no era el más adecuado porque se quedó muchísimas personas de acuerdo con la normativa nacional que había al efecto sin poder recibir esta ayuda y ahora estamos en el proceso de resolución una vez que conocemos el detalle de las incompatibilidades del resto de las ayudas nuestro compromiso es llegar a todas ellas a aquellas personas que tienen que presentar una documentación se les ha remitido ya cuál es la documentación que tienen que resolver otras personas ya tienen la documentación completa nuestra intención es resolverlo de forma común para todas ellas sin hacer distintas fases y por tanto vamos a esperar que aquellas personas que han recibido que creo que son algo más de 9.000 pues algún tipo de demanda de información adicional respecto de la necesidad de completar la información para recibir la ayuda lo puedan hacer para que puedan recibir la ayuda en las mismas condiciones que el resto es todo caso nuestra idea es que sea este mismo ejercicio tanto una ayuda como otra Sí volviendo un instante al tema presupuestario por aclararlo significa que si no hay una respuesta del gobierno Castilla y León se encamina a una prórroga o un aplazamiento de su presupuesto vamos a analizar las capacidades que tenemos para disponer de unos datos que sean fehacientes y poder contrastar si estos datos que nosotros hemos calculado internamente desde la Junta de Castilla y León pues fueran aceptados en su aplicación por parte del gobierno por tanto yo tampoco me atrevería a ser muy contundente en ese sentido nosotros estamos trabajando con rigor y con seriedad como hemos hecho siempre con el objeto de presentar no solamente presupuestos sino unos buenos presupuestos esto es muy importante en la medida en que corresponda a nosotros lo vamos a hacer y por tanto vamos a tener confianza en que podamos disponer de estos datos que necesitamos de esta información que se nos tiene que aportar y que el gobierno pues lo pueda hacer es verdad que está en funciones es verdad que seguramente nos dé la capacidad para hacer el proyecto de ley de presupuestos del ámbito nacional pero también es verdad que podrían buscarse algún tipo de fórmulas o mecanismos de colaboración yo espero que existan porque lógicamente no es conveniente en estas circunstancias unir la indefinición que existe en materia financiera y presupuestaria a nivel nacional con que esta indefinición a su vez se pudiera trasladar hacia las comunidades autónomas hacia las diputaciones y hacia los ayuntamientos porque ya no sería solo una indefinición una inseguridad respecto de una administración pública muy importante como la administración del Estado sino sería una inseguridad una indefinición sobre todo a las administraciones públicas de España nosotros creemos que si podemos al menos resolver esas claves sería muy positivo porque al menos rebajaríamos algunas inseguridades algunas indefiniciones y ya saben ustedes que la seguridad pues genera confianza y la confianza también genera estabilidad y empleo por tanto es muy importante que lo que es un problema de cierta falta de capacidad por parte del gobierno de España no se haga traslación de ese problema al resto de administraciones públicas en España y por tanto se convierta no solamente en un problema del gobierno sino un problema de todas las administraciones públicas de España Sí, en relación a la ley de medidas la idea es aprobarla porque el presidente de la Junta dijo en su comparecencia que se iba a enviar al CES no sé si se ha hecho ya el odio como por hecho no sé cuál es su situación no, todavía no lo hemos hecho estamos lógicamente trabajando conjuntamente en ambas normas y lo haremos en las circunstancias en que estemos ya en condiciones de tener cierta cierta seguridad ya les digo que no se trata solo de que nosotros calculemos las entregas a cuenta sino que tengamos la seguridad también de que esas entregas a cuenta pues se van a poder actualizar aunque hubiera prórroga de los presupuestos del Estado porque lógicamente el que nosotros calculemos lo que nos podría corresponder conforme al modelo de financiación eutrómica no es una seguridad de que luego el Estado pues en una situación de prórroga presupuestaria pudiera aplicar directamente el modelo de financiación bueno yo creo que tenemos plazo todavía para que el gobierno haga ese esfuerzo para que lo que actualmente es una indefinición que afecta sobre todo a la situación del gobierno de España pues no se traslade al resto de administraciones públicas de nuestro país por cerrar el tema del presupuesto pero políticamente usted vería adecuado que el gobierno en funciones dicte una serie de previsiones que ni siquiera sabe si va a llevar adelante con su propio presupuesto me refiero a esa reunión del Consejo de Política Fiscal en un año además en el que ha habido un volumen muy importante de fondos europeos transferidos al Estado a las comunidades autónomas o sea usted ve factible que el gobierno pueda trasladar esas cantidades o lo ve imposible ya lo ha hecho alguna vez es decir ya en alguna vez que hemos tenido programa presupuestaria ha habido también Consejo de Política Fiscal y Financiera y se ha dado información al conjunto de comunidades autónomas comprendo la dificultad que tiene el gobierno para presentar los presupuestos generales del Estado comprendo también que esto pues se produce en un contexto problemático por todo lo que usted señala incluido la existencia de estos fondos europeos pero también es verdad que si algunas incógnitas de la ecuación se pueden resolver pues sería bueno irlas conociendo para que pudiéramos ir trabajando y en ese sentido yo todavía confío en que esto lo podamos hacer lo podamos conocer yo al menos es lo que envié como carta a la ministra de Hacienda también desde el máximo respeto y educación para que pudiéramos trabajar conjuntamente en esa dirección no estoy pidiendo que el gobierno pues pueda actuar sobre los asuntos internos que tiene que lógicamente comprendo esas dificultades en el momento presente pero sí que al menos en los compromisos que el gobierno tiene respecto de las comunidades autónomas y también respecto de las administraciones locales pues sería bueno que en la medida de lo que puede aquellas incógnitas que pudiéramos ir resolviendo lo podamos ir haciendo Sí, me gustaría saber por qué la Junta de Castilla y León sigue financiando una fundación opaca como las Edades del Hombre que desde el año 2015 incumple reiteradamente la ley de transparencia y si se plantea a la Junta retomar el proyecto de ley de transparencia porque es de las pocas comunidades que no tiene medidas sancionadoras ni coercitivas contra los sujetos obligados a la ley de transparencia Nosotros lo que hacemos es financiar no la fundación en su conjunto sino financiar algunas actividades de la fundación y muy específicamente una actividad que nos parece muy importante que son las Edades del Hombre Sí, lo hemos financiado y lo vamos a seguir financiando porque el proyecto de Edades del Hombre es un proyecto muy importante para nuestra comunidad autónoma es un proyecto que ha dado visibilidad a Castilla y León que nos ha situado como lo que semos una comunidad histórica y cultural y no podemos ignorar que una gran parte de nuestra historia y de nuestra cultura está vinculado a ese patrimonio que gestiona las diócesis de la Iglesia Católica en Castilla y León Nosotros hemos financiado las Edades del Hombre lo vamos a seguir financiando nuestra idea nuestra idea es desarrollar nuevas ediciones de las Edades del Hombre y comprendo y respeto a aquellas personas que puedan estar en contra de que Castilla y León siga impulsando las Edades del Hombre pero si usted me pregunta la posición del Gobierno es seguirlo haciendo seguir apoyando las ediciones de las Edades del Hombre y seguir reconociendo el papel que este tipo de instituciones culturales ha tenido nuestra comunidad autónoma y la ley de transparencia nosotros hemos reforzado de forma muy importante esta normativa lo seguiremos haciendo en el futuro y por supuesto que presentaremos la normativa en materia de transparencia tal y como hemos comprometido Pero entienden ustedes que están financiando la actividad de una fundación que es opaca y que se salta una ley ¿no? Nosotros estamos financiando ¿Y les parece normal y quieren seguir haciéndolo a pesar de que están al margen de la ley ¿no? Nosotros estamos financiando una actividad que es la actividad de las Edades del Hombre que nos parece muy importante muy necesaria muy útil Castilla y León se puede sentir orgulloso de las ediciones de las Edades del Hombre y si usted me pregunta si vamos a seguir financiando las Edades del Hombre en Castilla y León ¿Usted entiende que los ciudadanos tienen el derecho al acceso a la información y que esta fundación no la tiene y que ustedes han consignado un millón de euros prácticamente de manera anual aunque en los últimos años disminuyó un poquito y los ciudadanos no pueden comprobar en qué se invierte ese dinero que sale de las arcas públicas? Sí, sí, lo pueden comprobar porque en la parte que es la subvención pública lo que hace la Junta de Castilla y León es ofrecer toda la información que sea necesaria de esos recursos públicos que financian las Edades del Hombre y por tanto cualquier información que se precise respecto a esos fondos públicos que financien las Edades del Hombre está disponible para el conjunto de los ciudadanos y lo puede aportar la Junta de Castilla y León nosotros estamos en condiciones no solamente de decir que queremos seguir financiando las Edades del Hombre sino que también cualquier información contable o financiera en torno a la aportación de la Junta de Castilla y León es disponible por parte de la propia Junta de Castilla y León si usted ya pide otras informaciones de otras actuaciones de cualquier fundación no pública que realice otras actividades ya tiene que dirigirse a esa asociación no a la Junta de Castilla y León si no es quien la financia claro pero lo que dice la ley es que cuando una fundación una entidad privada recibe anualmente más de 100.000 euros de dinero público tiene que tener un portal de transparencia en el que dé una serie de datos financieros y económicos y de gestión de esa fundación es evidente que reciben más de 100.000 euros al año de dinero público porque ustedes ya han consignado un millón y eso no figura ahí ningún año ha figurado no hay portal de transparencia quiero decir el ciudadano no tiene forma de acceder a una información que es obligada por ley como les digo yo no soy el portavoz de la fundación soy el portavoz de la Junta de Castilla y León y les puedo asegurar primero que creemos en el proyecto de las edades del hombre que lo vamos a ir apoyando y que cualquier información sobre la aportación de la Junta de Castilla y León al proyecto de las edades del hombre pues está disponible para todos ustedes en la medida que lo quieran consultar si yo le quería preguntar también acerca del proyecto de Innovat en Valladolid que ahora que se ha conocido que van a concurrir al PERTE si consideran desde la Junta que este proyecto está más cerca y si en los últimos días semanas han tenido algún contacto con la empresa si hay alguna novedad al respecto recordarán ustedes que el presidente de la Junta de Castilla y León aquí mismo en este mismo recinto del Colegio de la Asunción firmó un protocolo de colaboración con la empresa Innovat allí además sus responsables pudieron explicar pues el contenido del proyecto que tenían para nuestra comunidad autónoma hicieron ya alguna nota posteriormente tanto con las actividades que pretenden desarrollar en el plano industrial en Valladolid como con los proyectos de investigación y desarrollo que pretenden realizar en la ciudad de Salamanca son notas que están a su disposición yo mismo he tenido la ocasión de reunirme en varias ocasiones con los responsables directos de Innovat también con el máximo representante a nivel mundial con Marian Boyd y en ese sentido pues el compromiso que tienen ellos es seguir trabajando para desarrollar aquel compromiso que asumieron lógicamente en la medida que hay convocatoria de ayudas pues se van presentando y lo cual nos anima a ver que ese compromiso que asumieron aquí ante la sede de la Junta de Castilla y León pues es un compromiso que tienen la vocación de poder desarrollar en todo caso son empresas de carácter privado y siempre hemos dicho nosotros que la información y el protagonismo de ese tipo de iniciativas la tienen que hacer sus promotores y por tanto si usted me pide una valoración me parece muy positivo que haya empresas que se fijen en nuestra comunidad autónoma que entiendan que Castilla es un buen lugar para invertir ya por el detalle concreto de las inversiones lo mejor sin igual a dudas que el protagonismo siempre corresponda a estas empresas que son las que las van a desarrollar Si no tenemos más preguntas en la sala vamos a abrir como siempre el turno de cuestiones de los medios provinciales hoy lo iniciamos en Soria con Soria Noticias y en Carna Muñoz cuando quieras en Carna Hola buenos días respecto a las medidas de apoyo a la natalidad que antes mencionaba me gustaría preguntar por la cobertura sanitaria a los tratamientos de fertilidad y reproducción porque en estos momentos en Castilla y León la sanidad pública no cubre estos tratamientos a familias que ya tienen un hijo sano aunque existan problemas genéticos que podrían afectar a futuros hijos no sé si están abiertos a estudiar esta situación porque creo que esto sí sería una ayuda eficaz a esas familias que quieren tener hijos y fomentar la natalidad en Castilla y León y además me gustaría conocer el estado actual de la tramitación de la ley básica de agentes y bomberos forestales no sé si hay alguna previsión de una fecha en la que podría ser aprobada y si tal y como exigen los sindicatos se va a formar a los trabajadores del servicio de prevención de incendios forestales considerando el cambio climático y los nuevos incendios de sexta generación muchas gracias sobre la primera cuestión que planteaba la posibilidad de mejorar la financiación en torno a los tratamientos de fertilidad nosotros hemos venido desarrollando todas las actuaciones y alguna más en relación en el ámbito como les digo tanto de servicios públicos como de conciliación como de mejora en el ámbito tributario Castilla y Nesoy la primera comunidad autónoma en el tratamiento fiscal a las familias lo somos también en gran medida desde el punto de vista de algunas de estas medidas de conciliación de vida laboral y familiar de financiación de servicios públicos y si en el futuro pues fuera necesario ampliar algunas más en función de las disponibilidades de medios no solamente económicos sino también humanos pues iría desarrollando sobre esto estamos en continuo trabajo si tuviéramos alguna información de detalle que darles de concreción pues se lo daríamos pero lo general no tiene que ver solamente con la voluntad sino también con la capacidad de tener los profesionales de garantizarlo en todo el territorio de tener la formación y la cualificación en fin una serie de aspectos que den seguridad y garantía suficiente al desarrollo de este tipo de iniciativas y por último la ley básica que usted señalaba en materia de profesionales como usted bien ha señalado es una ley de ámbito nacional al tener un carácter básico y si no recuerdo mal esa ley básica finalmente no se llegó a aprobar por parte del anterior gobierno pero será quizá el gobierno de España quien les pueda dar más información en este ámbito sobre la tramitación de esta ley básica en relación con este asunto sí que les digo que nosotros tenemos un claro compromiso como usted también planteaba en relación con la formación de los profesionales en materia de extinción de incendios y Castilla y León tiene además un centro muy importante que quizá sea de los mejores de España en este ámbito que es el centro nacional o el centro de defensa contra el fuego que está ubicado en León en Castilla y León en León gestionado por la Junta de Castilla y León tenemos este centro de defensa contra el fuego que es una referencia yo creo no solamente para nuestra comunidad autónoma sino que allí además pues reciben formación pues personas de otras comunidades autónomas y de otros países con los que tenemos colaboración e incluso ha habido gente de Castilla y León profesionales de Castilla y León que han colaborado no solamente con otras comunidades autónomas sino con otros países en materia de colaboración para extinción de incendios al menos que yo recuerde con el caso de Chile así ha sido hay una colaboración muy intensa donde a veces el gobierno de Chile pidió información y formación a Castilla y León en este ámbito es verdad como usted señala muy bien que los incendios están cambiando que hemos caminado hacia incendios más convectivos esos incendios de esta generación y la formación es más necesaria que nunca y por tanto nuestra idea es seguir reforzando este centro de formación para la defensa contra el fuego y por tanto que Castilla y León en este caso León siga siendo referente dentro de España en materia de formación de brigadistas o de personal o de profesionales de incendios forestales Es el turno ahora de Segovia Audaz y de Begoña Rincón Buenos días Begoña Hola muy buenos días a todos sobre esta ley básica a la que se refería la compañera el sindicato UGT ha pedido expresamente que se reconozca la figura de bombero forestal en Castilla y León como tal con sus funciones categorías y derechos se va a atender esta petición por parte de la Junta y por otro lado los vecinos de la plaza de Valle Inclán que viven en las viviendas de protección oficial de Nueva Segovia que llevan desde agosto en un proceso de reparación de cubiertas han visto ahora como el agua ha entrado en sus casas por el efecto de la dana los vecinos acusen a la Junta de desatención y abandono ya que según dicen no les han dado garantías de reparación o indemnizaciones al menos dicen que así ha sido en una reciente visita girada por los técnicos ¿están ya en disposición de darles esa garantía? Sobre el primer asunto efectivamente oía un GT que instaba esta ley nacional en la medida en que se apruee pues tendrá el carácter básico que usted plantea y aparte de esto tenemos una clara nosotros línea de trabajo de mejora de las condiciones laborales profesionales y retributivas de las personas que trabajan en iniciativas forestales hicimos recordarán ustedes hace un año un acuerdo en el ámbito del diálogo social en materia forestal ese acuerdo en materia del diálogo social en materia forestal pues llevó ya para que este año 2023 pues hayamos ampliado el periodo de trabajo de muchos de los profesionales de muchos de los equipos habrán visto ustedes que en muchos consejos de gobierno de Castilla y León hemos venido trayendo ayuda líneas de trabajo que venían a ampliar las cantidades y dotaciones que teníamos hasta el momento presente que han crecido de forma muy importante y eso es porque personas que trabajaban seis meses han pasado nueve meses personas que a lo mejor estaban tres o cuatro meses han pasado a seis meses en fin hemos venido reforzando todo ese operativo lo cual nos permite no solamente tener un mejor dispositivo en materia de extinción de incendios sino también mejorar la estabilidad en el empleo de las personas que trabajan en incendios forestales sin perjuicio lógicamente de la estabilidad que ya de por sí tiene el personal propio de la Junta de Castilla y León ingenieros forestales esteradores agentes medioambientales etcétera nuestra idea también conforme a ese acuerdo del diálogo social que se firmó en septiembre del año 22 es que este refuerzo que hemos hecho para el año 23 se siga mejorando incrementando en los términos del acuerdo para el año 24 y 25 que son los términos que recordar de vigencia de este acuerdo y que verán a ampliar los tiempos de trabajo en el ámbito que usted me planteaba de las viviendas afectadas por la situación de daños por el impacto de la dana no sé si se ha sido calificada así pero en el caso de Segovia como usted dice han sido los técnicos los que han ido allí a hacer esa primera valoración y serán los técnicos también los que determinen cuáles son las actuaciones que corresponden a hacer de acuerdo con la normativa vigente y vamos a cerrar este turno en León con César Fernández de Ileón cuando quieras César Hola buenos días yo quería preguntarle en relación a la elección de Villafranca del Bierzo como sede de las edades del hombre del año 2024 al realizar el anuncio se dijo que se estaría en conversaciones con Santiago de Compostela para servir de sede complementaria digamos que sea una elección compartida entre Villafranca del Bierzo y Santiago de Compostela como hablaba antes el portavoz de que la vocación era que las edades tuvieran eco tuvieran nombre más allá de la comunidad autónoma dándole la vuelta a esa perspectiva mi pregunta es si se corre el riesgo más tratándose de Villafranca que es una localidad de reducido tamaño de que se pueda diluir o difuminar la importancia de las edades en Villafranca si comparte protagonismo con Santiago de Compostela cuando Villafranca además lleva años reivindicando ser sede de esta exposición gracias sí gracias a usted sí que nosotros llevamos ya un tiempo en que nos parece que no solamente a nivel internacional hablaba yo de Nueva York hablaba de Amberes hablo ahora de Oporto sino en el ámbito del resto de comunidades de temas limítrofes podamos tener alguna vía de colaboración lo hicimos recordarán ustedes en el caso de Plasencia con la diócesis no hace mucho tiempo y nos parecería oportuno en el ámbito de la colaboración con Galicia y la diócesis de Galicia esto es algo que vienen trabajando y proponiendo las diócesis de Castilla y León y por tanto que tienen que llegar a madurar y a concretar si se produce pero yo no creo que esto venga a diluir el que una sede esté en dos lugares el efecto sobre uno de ellos como usted planteaba quizá podría plantearse también el debate contrario en qué medida lo que hace es reforzar dar más conocimiento más capacidad el hecho que una institución de esas características de este prestigio pues tenga ese conocimiento fuera de nuestras fronteras y que haya incluso personas fuera de nuestra comunidad autónoma que decidan visitar ambas sedes también si buscamos sedes que puedan tener una relevancia y un prestigio en el ámbito nacional e internacional pero en todo caso este es un asunto que todavía queda a una línea de trabajo hay una voluntad por parte de la diócesis de Castilla y León de hacer esta oferta que pueda ser aceptada la misma o pueda ser llevada a cabo aunque pudiera haber la misma voluntad en el caso de Santiago de Compostela pues llevará un tiempo de diálogo de encuentro entre las diócesis y por tanto vamos a dejar que hagan este trabajo para ver en qué medidas se realiza esta posibilidad pero yo sí que le digo este compromiso que asumimos que independientemente de que finalmente Villafranca del Bierzo sea sede única o que encuentre el refuerzo con alguna sede de la importancia que pudiera ser Santiago de Compostela el compromiso con que la edición en Villafranca del Bierzo sea una edición muy importante sea una edición útil sea una edición muy atractiva pues sigue vigente y por tanto no vemos que ese añadido sea un perjuicio sino todo lo contrario un refuerzo nosotros nunca lo hemos planteado en términos de diluir el esfuerzo sino en términos de reforzar la notoriedad que es un elemento que puede ser visto así y al menos nosotros lo vemos así en el caso de Zamora con Oporto si finalmente se hace así nos parece que podría ir en esa dirección no tanto diluir lo que las edades del hombre puede ser para Zamora sino reforzar la notoriedad si además lo vínculas con un importante país que tiene casi 10 millones de habitantes Creo que había una pregunta de Cal Sí, una precisión si el presidente de la Junta ha remitido a las Cortes la petición del debate de política general Pues no recordaron ustedes que dijo que lo iba a hacer en la segunda parte del mes de septiembre es decir en la segunda quincena no hemos empezado esta segunda quincena todavía hoy es día 14 y por tanto lo hará en la quincena inmediatamente que comienza la próxima semana ¿Alguna pregunta más? Pues es todo gracias Muchas gracias 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 Gracias